la nueva opción de ver televisión. Resplandor Visión, la nueva opción de ver televisión. Usted está viendo ResplandorVision.com, desde Bonao, para todo el mundo. Resplandor Visión, la nueva opción de ver televisión. Resplandor Visión. Ya de nuestro pueblo, donde lo novedoso está, día por día. Resplandor Visión. Resplandor Visión. Resplandor Visión. Llegó la hora de la verdad, con un programa de variedad, de noticias y mucho más para la producción. Reveían tus opiniones. Hace toda la mejor televisión. Reveían tus opiniones. Hay para ti, para la población. Reveían tus opiniones. Prometiendo con la verdad, sí señor. Reveían tus opiniones. Bien, señores, contentísimo poder conectar con todos ustedes. Ya iniciamos Semana de Labores. Hay que estudiar, hay que trabajar, hay que fajarse. En este año 2018, como siempre le he dicho, no le deje su progreso a nadie, construyalo usted. Eso no es cuestión de que fulano, que gobierno, que el alcalde, que el diputado, que el senador. No, no, fajarse usted, ahorrar. Tampoco le esté dando todo su cuarto a las bancas, ¿verdad? Este año vaya haciendo su plan, no le dé su cuarto a la banca y a la loto leiza. 50.000 años la gente jugando la ley, y no se saca ni siquiera 5.000 pesos. ¿Para qué usted sigue en esa vaina? Entonces, póngase esa meta este año 2018 y usted verá que su economía puede cambiar. Le recordamos, señores, que Eventos y Opiniones al Día es una producción general de Alexis Rosario. Yo soy Santos Reyes y con nosotros está también nuestro compañero, Anthony Ross. Saludos, hermano. Oh, qué bien. ¿Qué le fue bien en todos estos días de Reyes y toda esta vaina? ¿Quién le dijo eso? Adiós. ¿Eso es lo que se dice? Buenas tardes, amigos televidentes de Eventos y Opiniones al Día. Ahí tengo un retornito bueno ahí, ¿verdad que sí? Vamos a ver si lo elimino. Nada, señores. Y hasta el máster yo. Inicio de semana, inicio de labores, pocos alumnos asistieron. ¿Qué? Sí, a las clases. Ya no otemperaron el llamado que le hizo el ministro de Educación, el señor Navarro, el hombre que anda buscando la presidencia de la República también. ¿Navarro? Sí, ya se suma también ahí. Ay, mi madre. Y cuántos candidatos, señores, que van a surgir en este 2018. Hasta Doña Chilla en el momento. Todo el mundo, y lo imagino, comparte. Nada, estamos aquí una vez más. Tenemos temas calientes que vamos a compartir con todos ustedes. Y, como de costumbre, nuestros reportajes están preparados ahí en este lunes 8. Mira, Leonel decía, y prácticamente se ha visto así, señores, que la educación no es solamente recursos económicos. Es decir, si no hay un interés, si no hay un interés de parte de la propia familia de enviar sus hijos a las escuelas, entonces no estamos en nada. Usted dice, bueno, fueron poco hoy a las escuelas. Yo no pude ir, no tuve tiempo de ir, pasar por las escuelas. Pero usted me dice, y si usted lo está diciendo porque es así, que asistieron pocos muchachos a las escuelas hoy. Es decir, después de tener todos estos días de vacaciones, hoy no pudieron ir a la escuela, ¿quiénes son los culpables? Esos niños y niñas, no, no son los padres los culpables de eso. Que debieron preparar a esos niños tempranito y mandarlos a las escuelas. Porque no hay forma de que un pobre cambie su estatus económico si no se prepara. Claro, si no se metía a ladrón y a narcotraficante, y eso no para todo el mundo. Entonces, si usted no se va a meter a un ladronazo, a un narcotraficante, entonces, faja a esos muchachos a estudiar. Que es la única manera que van a salir del aprieto económico. Porque la pobreza se duplica precisamente por eso. Porque hay quienes creen que la vida tiene que cambiársela un particular, un tercero, un gobierno. No, no es así. Entonces, si usted se quedó en su casa toda su vida, ¿verdad? Sin hacer nada. Rezagado ahí. Rezagado. O sea, su vida no va a cambiar económicamente. Por eso es que usted ve, lamentablemente, claro, hay una gran cantidad de mujeres ya en las universidades, pero todavía queda una gran cantidad que se cree que con faldita corta y vaina su vida va a ser así toda la vida. Eso no es así. Porque su cuerpo va cambiando. Y esa muchacha preciosa que existe hoy, mañana no existirá. Solamente le quedará ese conocimiento, ese papel que usted va a desempeñar en la sociedad, mediante de qué, bueno, desarrollando una labor, ¿verdad? Desarrollando una labor. Usted es abogado, usted es ingeniero, usted es ingeniera o es doctora, ¿verdad? Especialista. Después de los 18, 20 años más de juventud. Entonces, y después. Porque cuando comiencen de los 40 hacia adelante, dígame usted. Entonces, yo digo, si no van a las escuelas. Y no se preparan. Si no van a las escuelas, ¿qué es lo que le puede esperar? Ya esos millonarios, eso no está apareciendo. Es decir, señores, me da pena eso de ver que se inicie un año escolar con asistencia baja en las escuelas. Es un mal presagio de que la gente, el dominicano, lo que le gusta es lo fácil. Nadie le quiere esforzarse. Nadie quiere esforzarse. Decirle también a nuestra gente que ayer fue día del Poder Judicial. Varios actos se llevaron a cabo acá en la provincia, sobre todo en el municipio. A nivel nacional, la Suprema Corte de Justicia también, estuvo también sus actos, llevando ofrendas florales, la altar de la patria, etc. Eso es la misma vaina de todos los años. Y ciertamente, el Poder Judicial este día lo encuentra en sus peores momentos. Que ahora dice Mariano Germán que necesitan recursos económicos, porque aquí, en este país, se cree que todo es cuarto. Que para una institución funcional, cuarto. Aquí hay muchísimas instituciones que se han elevado su presupuesto, ministerios se han elevado su presupuesto, y siguen peor que nunca. Es decir, que no es cuestión de dinero. No digo que no se necesite ciertas inversiones en ciertas áreas. Pero nada más no es dinero, porque todo lo que se plantea es dinero. No se hace un trabajo en base a fortalecer los principios morales y valores que deben tener también esos jueces, ¿verdad? Que son seres humanos y que fallan. Son seres humanos y que fallan. Hay que fortalecer eso. Porque usted toma como ejemplo lo que sucedió en estos días con la facilidad que se le dio a muchísimos reos ahí, que lo que deben estar presos a cadena perpetua, y otros que le cantaron 20 años y que luego, 8 meses antes, ya está en las calles, yendo a cumplir solamente 10 años, usted le dice que andamos mal. Aquí hace mucho que estamos diciendo que nadie ha cumplido 30 años de cárcel en este país. Nadie ha llegado a cumplirlo. Ni 20 tampoco. Siempre hay un camino para arreglarle las cosas. ¿Quiénes lo hacen? Bueno, esos mismos que están en el Poder Judicial, que no tienen valores, y que lo que le importa es, a veces, enriquecerse y aprovechar la coyuntura. Entonces, por eso es que andamos mal. Pues no es cuestión de que inyeccione dinero. Dinero. Ahí está la UAS, que maneja todos los cuartos del mundo. ¿Dónde está la educación? La gente perdiendo clases porque hay un grupito que cuando no están recibiendo de parte del director bonanzas, se arman un problema para de una vez suspender clases y quemando huelga y tirando piedra. Esa es la sociedad que estamos construyendo y ese es el país que mañana vamos a tener. Eso es así. Mire, en la celebración del Día Judicial, viene esta celebración, como cada año, como usted ha puntualizado. Pero también hay que agregarle que la justicia está muy cuestionada aquí en la República Dominicana. Inclusive nosotros hemos visto en las últimas semanas los enfrentamientos que han sostenido tanto el Ministerio Público como los jueces que componen el Poder Judicial en la República Dominicana. Ahora, lamentablemente, señores, este país, los residentes, los dominicanos y dominicanas, no tienen plena confianza en la justicia. Aquí en esta provincia de Monseñor Nové, hay muchísimos casos que están inconclusos. Ahí el procurador fiscal de esta provincia, Edi López, Edi López, ¿qué le llaman? Joel, Joel López. Joel López. En sus declaraciones, en el discurso, en el día de ayer, apuntaba de que en los próximos días van a dar a conocer, óigame, todavía están con esto de los detalles, de las muertes, de estos casos que todavía no se han solucionado, de muertes que prácticamente están impunes aquí en esta provincia de Monseñor Nové, que son varias muertes, señores. Y que ustedes bien saben de que aquí no se le ha dado a esta población una declaración contundente en base a que ya están esclarecidas todas estas muertes. Hay que decir de que la justicia también ha favorecido aquí a muchísimas personas con taparlas con relación a casos que bien sabe la justicia. porque no me digan a mí o a este pueblo de que en las investigaciones que se han hecho en estos casos de muerte aquí que no han dado con los culpables, al parecer aquí están ocultando o tapando a alguien con todos estos casos, señores, que están inconclusos. Entonces, por eso es que el pueblo se siente indignado con relación a lo que es la justicia en esta provincia y en el país. Es tanto así, señores, que aquí se ve de todo. Se dice, ah, que faltan recursos, que faltan recursos económicos para nosotros seguir trabajando en ara de fortalecer la justicia en la República Dominicana. Pero ustedes, señores, son los que tienen el saltén por el mango, como se dice, en la justicia. Y aquí la justicia ha sido cuestionada. Aquí no se han resuelto los casos que se debieran de resolver. Aquí han favorecido incluso a personas de que debieran estar en la cárcel. Mira ese caso ahí de, recientemente, del cargamento de 1.570 kilos. Estamos involucrando a un reincidente en este caso. Entonces, nosotros nos preguntamos, y si ustedes conocen de que esta persona era incidente en el narcotráfico, ¿por qué estaba en la calle? Cumplió una pena de cinco años nada más. Inclusive, ahí hay personas que supuestamente, entre comillas, lo están acusando inocentemente porque eran trabajadores, en el caso este del barco que traía el combustible, un barco cargado de... Traía más cuarto en droga que en combustible. Claro, que en combustible. Y se detectó porque sufrió una falla. Eso es así. Y una primera impresión, en una primera impresión no se vio la droga, fue una segunda. Parece que los que entran primero eran ciegos. No eran de los que tenían que... Le estaban pagando el tránsito, como le dicen. Sí, mira, por eso es que yo, Anthony, bajo estos días del Poder Judicial, como que no siento motivación de ir a esos saltos. Precisamente porque uno escucha un discurso bonito, una retórica, pero que en la práctica, pues están vacíos de... de en cuanto a la gente que necesita tener muchísimos casos de respuesta, como es el caso de Talía, el caso de la niñita del Verde, el caso de Simén, los arroces, el caso de este señor en Juma, ya que eso tiene muchísimo tiempo. El de San Isidro. El de San Isidro. Es decir, cuando uno ve a esta gente hablando y se da cuenta que hay tantas cosas pendientes, pues entonces uno se desmotiva, dice, ¿a qué voy? Escuchar lo mismo, para nada. Entonces, yo pienso que lo que tiene que hacer el Poder Judicial es poner mucho más énfasis, trabajar con más ahín, con más esfuerzo, para ir dándole respuesta a la ciudadanía de los casos judiciales que están pendientes para que se haga justicia. Va a arruinarse la palabra. Miren, señores, decirle que varias provincias están en alerta, una roja y otra amarilla, por las inundaciones que están provocando las lluvias en la República Dominicana, sobre todo en la parte norte. Puerto Plata está siendo muy afectada por la lluvia, y precisamente la ONAM ya coloca en varias provincias en este tipo de alerta. Aquí estuvo lloviendo también bastante anoche. No se ha hablado de inundaciones, pero les repetimos que va a seguir lloviendo. Miren, hoy vence el plazo para la renovación del Marbete de Circulación Vehicular. Ya en lo que es la capital, en la mañana pudimos ver en los diarios digitales y las informaciones de algunos diarios precisamente digitales que también suben videos. Largas filas. Inclusive, yo me topé con un señor el sábado buscando una farmacia donde a que vendía ese Marbeto. Oiga bien como que somos los dominicanos. Si nos dan todos esos tres meses para que usted reúna, en la mayoría de los casos son 1.500 pesos, porque la gran cantidad de vehículos aquí está en manos de gente clase media, gente pobre, que lo que tienen son vehículos del 2.000 y hacia abajo. ¿Verdad? Señores, se beben no se sabe cuántas cervezas no pueden sacar para cumplir con eso, 1.500 pesos en un año para renovar ese Marbeto. ¿qué acontece? Bueno, a partir de hoy, ya mañana, usted se lo va a tener un recado de 1.000 pesos que usted lo va a pagar porque usted quiso. 1.000 pesos. Ya para usted tener su Marbeto. Usted verá ahorita, cuando estemos mirando, según avanza el día, las informaciones, gente hablando, que esa gente está muy lenta, que está... ¿Para qué usted lo dejó para la última hora? ¿Para qué lo dejó? ¿Verdad? Entonces, ya usted no puede quejarse de que mañana tenga usted que pagar ese recargo. La AMET te darán instrucciones a partir de mañana de retener sencillamente todo vehículo que ellos detecten, que tienen unos ojos de águila, lo AMET, de lejo ven, ese tipo nos renovó. Parado ahí y el vehículo también o sea, le ponen una multa por ello. Entonces, señores, debemos acostumbrarnos a cumplir con nuestro compromiso. A veces, yo veo a la gente cómo va con tanta facilidad a pagar un servicio tan costoso como es el servicio de telefónico inalámbrico. Eso es costosísimo. Sin embargo, usted lo ve con un pleto para pagar 600 pesos de energía eléctrica que a usted le sirven durante un mes con todas las comodidades. Porque, cuando usted habla dos minutos, con un agente, yo lo he dicho otra vez, desde un celular, usted gastó más en esos dos minutos que lo que usted gastó sirviéndose de energía en una hora con un televisor prendido, dos bombillos y un abanico. Te gasta más. Pero ese celular, eso no, eso para nada. Y ahí se pagan todos los impuestos del mundo. ¿Verdad? Todas las empresas telefónicas de este país. Pero nadie dice nada. Ahí no hay que decir nada. Ah, ¿por qué? Ah, ¿por qué privado? ¿Verdad? ¿Por qué privado? Entonces, no nos gusta cumplir con los compromisos con lo que tiene que ver con el propio Estado. Que aunque es la verdad que si te ocurre usted en el Estado, es un compromiso que usted tiene que cumplir. Sea como sea, se busca la forma de que de que cambie todo eso, pero mientras tanto cumpla con si evite todo eso inconveniente que hoy hay mucha gente precisamente con esos problemas haciendo filas para adquirirse en Marbete que pudo verlos reunidos 200 a 200 durante esos tres meses. Vámonos, señor director, con lo que son nuestras efemérides. Gracias por ver el video. de ganarte un carro Kia Picanto nuevecito. Por cada 500 pesos que compres en cualquiera de las tiendas Casa Michel, recibirás un boleto con el que podrás participar en la rifa de un carro Kia Picanto 2017. Estamos repletos de juguetes con mucha variedad de tus personajes favoritos. Calidad a precios que jamás podrás encontrar. Así es que juguetes para los niños y un carro Kia Picanto para ti. Michel, líder en juguetes. juguetes son de casa Michel, Michel. Aquí en Bonao, Amiana Vargas, casi esquina Duarte y Francisco J. Peinado, esquina La Altagracia. En esos momentos inesperados en el que nos sorprende una emergencia médica y nuestra vida puede estar en peligro. Movisalud 247 llega a tiempo. Enfermeros y paramédicos están listos para asistirle en cualquier emergencia médica. Movisalud 247 primera empresa de servicios privados de ambulancias de la región para emergencias y afiliación. comunícate con nosotros 809 525 4211 o dirígete a nuestras oficinas Duarte 153 Bonao. No basta con tener un seguro. Movisalud 247 salvando vidas. Cerca de ti en el lugar más seguro de Bonao en el centro de la ciudad en la avenida Libertad número 70 casi frente a Coho Falconto abrió sus puertas Funeraria Bonao tu mejor opción en ese momento tan difícil cuando perdemos un ser querido amplio parqueo moderna y cómodas instalaciones con capilla de lujo y la mejor asistencia en servicios fúnebres. Afiliate a nuestro gremio Plan Funeral Bonao mediante el pago de cómodas mensualidades Funeraria Bonao Avenida Libertad número 70 teléfono 809 525 3535 35 Afiliate ya 1 2 y 3 cuántos premios tienes ahorrando en Abonab Abonab premia tu ahorro por cada 500 pesos que incrementes en tu cuenta recibes un boleto electrónico para ganar fabulosos premios en cada oficina 1 gana premios instantáneos 2 gana canastas navideñas para una navidad inolvidable y gana premios en efectivo hay más de 2 millones de pesos en premios y premios en todas las oficinas de Abonab 1 2 y 3 cuántos premios tienes ahorrando en Abonab Asociación Bonao de ahorros y préstamos gente que tú conoces la asociación de comerciantes detallistas de Bonao te ofrece provisiones siempre frescas y a los mejores precios del mercado para lograr que te rindan tus pesos es además el verdadero defensor de los colmaderos y pequeños comerciantes apílete nuestra asociación y aprovecha los planes sociales educativos que hemos conquistado para ti nuestras oficinas están ubicadas en la calle Francisco J. Peinado Esquina Sánchez en Bonao con el teléfono 809-525-2330 Asociación de Comerciantes Detallistas de Bonao la que defiende tu cormado Apu Prensa Agencia de Publicidad y Prensa Maestría de Ceremonia Grabación de Audio y Video Fotografía Profesional Amplificación Música Ambiental Infomerciales Spot Publicitarios Diseños Gráficos Apu Prensa Profesionales de la Comunicación al servicio de tu imagen La gran familia de Bonao y la ópera celebran juntos la fiesta de reyes con una enorme variedad de juguetes a los mejores precios del mercado y con una lluvia de premios para ti juguetes, bicicletas triciclos y más juguetes educativos culturales y deportivos al por mayor y al detalle en multicentro y ferrecentro la ópera y participa en nuestra gran rifa de navidad año nuevo y reyes por tus compras desde doscientos pesos y hasta mil pesos recibirás un boleto y por cada mil pesos adicional obtienes uno extra con el que podrás ganar dos motores Keyway RX 150 dos pasolas Jet Pro Jog 150 un juego de sala tres bicicletas y dos órdenes de compra de cinco mil pesos cada una a efectuarse el domingo siete de enero a las once de la mañana juguetes y más juguetes en la ópera de Bonao con los mejores precios del mercado la ópera en el mismo corazón de Bonao tu centro de servicio Tienes idea donde hacer tu compra en un supermercado que sea céntrico desde ya puedes comprar en Mi Dia Supermarket además de estar en el centro de la ciudad es espacioso confortable higiénico y está surtido con de todo y mucho Mi Dia Supermarket nace pensando en la familia si nos visitas te quedas atención es como mereces y cerca de ti descubre todo lo que tenemos en Mi Dia Supermarket desde aire central hasta lo que puedas imaginar Mi Dia Supermarket un supermercado creado pensando en la familia Duarte esquina General Cabral Es falso que en Lomo Ortega los ríos estén contaminados y secos pues la verdad es que las aguas de Lomo Ortega son las más limpias y las más agradables de toda la provincia venga compruébelo de la ciudad de Lomo Ortega de la ciudad de Lomo Ortega y de la ciudad de Lomo Ortega y Aquí por menos te echan más te rinde más con mejor calidad cuida tu bolsillo no te quede atrás ¿Dónde es? Los Ibao Gas Te atendien rápido sin demora y como clientes siempre te valoran que necesito a pie maquinada pasa servicio a domicilio y lo llevan a tu casa Los Ibao Los Ibao Gas Los Ibao Los Ibao Gas Los Ibao Gas servicio y seriedad aprobada Autopista Duarte kilómetro noventa y uno La Ceiba Bonao con servicio a domicilio gratis llamando al ocho cero nueve dos nueve seis seis ocho cinco siete abierto las veinticuatro horas pa' que te rinda más más Llegaron las La Navidad se vive mejor en Electrocentro Bonao Llévate lo que quieras en electrodomésticos y muebles contemporáneos y empieza a pagarlo en enero oye bien llévatelo ahora y empieza a pagarlo en enero recuerda que por cada artículo que compres recibes un regalo sorpresa por esta temporada lavadora dobletina once libre y media cinco mil seiscientos noventa y cinco nevera de dos puertas auto frosh varios colores doce mil novecientos noventa y cinco estufa de veinte pulgadas con horno y tope de acero seis mil cuatrocientos noventa y cinco televisores smart tv de varias marcas con wifi doce mil novecientos noventa y cinco juego de voz spring en sesenta doble piloto damasco por tan solo ocho mil novecientos noventa y cinco disfruta tu navidad con electrocentro bonao calle jp nado próximo al hotel gol premium en plaza bonática y por la duarte frente a la ópera hasta con pasarte horas con plancha en manos la solución te la brinda lavandería la mía estamos en la avenida Aniana Vargas número ocho con el teléfono ocho cero nueve cinco veinticinco veintidós cuatro cuatro lavandería la mía la lavandería del pueblo are you ready real business gym cuenta con asesoría de instructores profesionales medicina deportiva aparatos de calidad y dieta nutricional para un mejor desarrollo de tu cuerpo y mente real business gym ofrece también su programa boys and girls gym para los más pequeños de la casa con instructores especializados en la materia ven cerca de ti ahí en calle duarte con esquina doce de julio y en calle mayobanex vargas número seis la salvia bonao república dominicana también puedes contactarnos por el ocho cero nueve cinco veinticinco veinticuatro veinticinco y descubre nuestros planes de afiliación en el mejor horario real business gym tu mejor opción aprovecha las grandes ofertas que tiene supermercado hermanos céspedes para ti arroz criollo 10 libra 190 pesos ofertas de pasta rico 5 variedad 100 pesos jamón caserío 135 pesos pamper pampers más wipers gratis dos paquetes de galletas dino 150 pesos más una wafer gratis malta india six pack 80 pesos queso cudo importado 225 pesos la libra filete de mero basa 60 pesos la libra pañales pequeñín 450 pesos supermercado hermanos céspedes solo lo mejor al mejor precio cada veinte segundos se le amputa en el mundo un miembro a un diabético cada siete segundos muere un diabético existen millones de diabéticos en el mundo que no saben que padecen esta terrible enfermedad ven antes que sea demasiado tarde el 80% de las complicaciones por diabetes son evitables si quieres conocer y evitar estas complicaciones ven a CIMA la clínica del diabético recibirás buenas atenciones para un mejor manejo de la enfermedad así podrás vivir junto a aquellos que siempre han estado contigo con aquellos que más amas con aquellos que esperas centro integral de manejo de heridas y pie diabético CIMA la clínica del diabético bien señores miren el congreso inicia labores hoy lunes ya hay muchas cosas pendientes que hay que trabajar sobre todo la ley de partido el código penal ley electoral si es que eso va a llegar en algún momento a su fin que yo no creo que llegue porque en esa propia ley están interpuestos los propios intereses de los partidos políticos y ahí es donde radica el gran problema hay partidos políticos que en esa ley no han puesto una coma porque tampoco le interesa y están esperando que alguien se lance apruebe una ley de partidos sencillamente ahí comenzar la discusión que eso está mal que yo que que se hizo una ley a su favor de eso que se trata pero yo pienso que los legisladores tienen que abocarse a conocer muchísimas leyes sobre todo ver de qué manera se le busca una salida un bajadero a lo que es el código penal que está pendiente con algunas introducciones nuevas importantes que se han hecho y que no se están aplicando sencillamente porque el asunto del aborto y esa fuñenda todavía no se ponen de acuerdo yo espero de que los legisladores se fajen a trabajar en todo eso porque el pueblo espera resultados vamos a ver cómo se va a seguir desarrollando también a partir de este año la situación interna de los partidos políticos que todos tienen problemas el PLD tiene su problema fuerte tiene el PRM su problema fuerte también están surgiendo más candidatos entonces ni hablar de partidos reformistas que de hecho la última asamblea que hizo Ito Bisono con una facción de ese partido se la tumbó el Tribunal Superior Electoral tumbó eso o sea que tendrá que comenzar de nuevo y así que más o menos están todos los partidos mientras el país necesita avanzar pero ocurre que no sé por qué aquí los aspectos políticos la clase política todos se concentran en ellos mientras hay muchas cosas que hay que hacer en este país todavía se está hablando también de llegar a acuerdos con una ley los productores eléctricos que tampoco se llega a conclusión con eso en el caso de Bonau estamos pendientes con muchísimas obras como es el caso sobre todo del nuevo hospital todo eso tiene que irlo trabajando precisamente nuestros legisladores pero hay una cosa cada quien por su lado así no se llega a ningún lado y cómo hoy se detapa Hipólito Mejía diciendo de que va a pisar el fogón con relación a la oposición contra el gobierno con tanta corrupción que hay aquí en el país y esto es una más de las declaraciones que da el ex presidente Hipólito Mejía pero Hipólito no le luce estuvimos viendo señores las declaraciones que estuvo dando el senador Félix Nova donde él puntualizaba usted sabe bien que están anunciando una serie de movimientos belgarios con relación a la que se le dé inicio a la construcción del hospital él dice que él uno de los que más se ha preocupado porque se construye el hospital y daba daba unos datos señores de que está en el presupuesto ya del estado el dinero para la construcción del hospital vamos a esperar porque en uno de los comentarios que regularmente estuvieron haciendo lo que es el comité pro hospital decía de que no estaba contemplado en el presupuesto del estado el dinero para la construcción del hospital pero vamos a esperar porque ahí lo acaba de decir uno que está bastante cerca del presidente de la república Danilo Medina que es el senador de esta provincia Félix Nova también decía él de que aquí la zona franca no hay no vienen inversionistas porque en esta zona donde está colocado el parque industrial los dirigentes populares pues azotan con lo que son las huelgas señores en esa zona y esto ahuyenta de manera a lo que son los inversionistas yo me sorprendí porque yo participé de una famosísima reunión cuando vino aquí la encargada de los parques industriales de la república dominicana yo no sé si usted tuvo si participó de esto eso fue en la zona franca en la zona franca donde ella daba declaraciones que aquí la trajeron fue a una encrucijada porque ella venía para una reunión en una mesa redonda decía el senador de que venían unos coreanos me parece que eran japoneses a instalar una fábrica de zapatos pero que en el momento que ellos venían a instalar se había una huelga y que esto hizo que se fueran a instalar esa fábrica de zapatos a otros pueblos pero esto no puede ser así hay una cosa y hay una gran verdad es decir la zona de los transformadores es una zona apache pero hace tiempo hace tiempo aquí la huelga que se estaban realizando ahí y las últimas que se realizaron fue pidiendo la construcción del hospital yo no recuerdo otra de que no sea esta unos pequeños revoltosos que hay por ahí que son dos o tres que cuando apresan a uno de esos jóvenes de esos barrios salen ellos a quemar neumáticos y a y a llevar el caos ahí lo que en lo que es la duarte por eso son cosas aisladas señores que se pueden controlar pero no me venga usted a mí a decir que estos inversionistas se fueron porque vieron que había una huelga si ellos no desconocían esa parte aquí pero el si bonao está Anthony estamos desacreditados en esa parte y cada vez que hay reuniones pero culpables son ellos mismos las autoridades de Santo Reyes correcto pero cada vez que hay reuniones en la capital con referente a llamar la inversión a bonao existe ese contratiempo que anteriormente no sé cómo cuando ese parque vino que debió pensarse en otro lugar fíjate cómo la zona franca dos ríos nunca ha tenido problemas porque dónde está está fuera de bonanza afuera y todo el que vaya por ahí a querer hacer una huelga ya usted sabe el contratiempo que se va a encontrar uno es que usted no puede parar la topita eso es y para llegar allá usted necesita transporte necesita una logística que a lo mejor la gente que trabaja en esto no la puede montar pero yo digo bueno hay unos revoltosos en los transformadores que frente a una bomba de gasolina que hay ya no queman una goma ¿por qué? usted sabe lo que hay el canteo o sea la gente que va a la zona franca que dediquen dos o tres pesos y por eso es y que se canten escuché también en esas declaraciones de que vienen unos inversionistas venezolanos que quieren comprar los terrenos de la zona franca imagínese usted ¿venezolano? sí pues eso no estaría mal ellos quieren comprar porque los tipos de fábrica que ellos van a a instalar conllevaría más terreno pero eso es bastante amplio ahí los terrenos de zona franca señores si no no y ahí hay una parte detrás también recuerde usted que eso ha sufrido invasiones y eso sí bueno aquí hay un número de invasores de tierra que donde quiera quebrarse se cree que compraron mire vamos a conectar señor director con un testimonio más de movil salud de parte del doctor Alejandro Váez adelante señor director yo pienso que realmente el servicio de ambulancia que ofrece Alexis Osario es excelente y hacía falta en la comunidad de Ola porque los servicios que se que se presentaban no reunían las condiciones que en materia de salud se puede exigir en ese sentido nosotros consideramos que la población debe ocuparse de identificar los teléfonos de la compañía de manera que cuando tengan una emergencia puedan llamar al mismo y usar estos servicios que para mí son yo entiendo que es una gran inversión y que esa inversión va a favor de lo que es la población de Bonao y la provincia de Monseñor así opinan profesionales y empresarios de los servicios que ofrece Movisalud 24-7 a la provincia Monseñor Noel bien señora está un testimonio humano de Movisalud y el testimonio que pueden dar muchísimos pobladores que han estado recibiendo precisamente esos servicios de ambulancia si usted no está afiliado hágalo eso es pagando nada prácticamente y hay un especial 25 pesos eso no es nada señores así que aproveche precisamente esta oportunidad y saque ese espacio para su familia en estos servicios de Movisalud porque las emergencias nos mandan mensajes eso nos avisa vamos a conectar señor director con lo que es nuestro resumen de noticias nacionales los organismos de socorro de la provincia de Puerto Plata buscan desde ayer al mediodía al menor Marcos Abreu de 16 años que desapareció en la playa del distrito municipal de Cabarete mientras disfrutaba de un baño una nueva estrategia dirigida a reducir la mortalidad materna ha empezado a implementar el servicio nacional de salud con el establecimiento de la figura del supervisor residente en las principales maternidades la dirección general de migración informó que a partir de mañana inicia el proceso de renovación o cambio de categoría de 252.407 extranjeros que se acogieron al plan nacional de regularización que implementó el gobierno y que fueron beneficiados con un carnet provisional de no residentes la dirección general de impuestos internos recordó que no se prorrogará el plazo para renovar el marbete que termina hoy en un que todo se trataban más de 200.000 vehículos por cumplir con la obligación tributaria varias comunidades rurales del municipio montellano en puerto plata quedaron inundadas el pasado fin de semana luego de que la crecida del río camú hiciera colapsar parte de la estructura del puente del sector Pancho Mateo y que también fue afectado en las inundaciones del año 2016 al concluir las festividades de navidad fin de año y de los reyes magos el ministro de educación Andrés Navajo exhortó a toda la familia dominicana a enviar con puntualidad a los centros educativos en el día de hoy a sus niños adolescentes y jóvenes para retomar el presente año escolar el ministerio de salud investiga el origen y ubicación de envasadoras de agua en condiciones de insalubridad denunciada desde el pasado sábado y ayer domingo de manera profusa a través de videos subidos por desconocidos a las redes sociales en una apartada comunidad de Montecristi dentro de una rancheta de alrededor de 3 o 4 metros de ancho rodeada de lodo el ejército detectó 20 haitianos que acababan de cruzar la frontera de manera ilegal y esperaban que oscureciera para burlar la vigilancia y adentrarse al país la oficina nacional de meteorología pronostica una disminución de los aguaceros pero mantiene alerta contra inundaciones para 11 provincias en su boletín de este lunes explica que la vaguada que se encuentra ubicada al sur de Haití está alejándose y el sistema frontal al noroeste del territorio dominicano se estará debilitando sin embargo ambos fenómenos continúan aportando algo de humedad produciendo chubascos dispersos durante el desarrollo del día presentamos en eventos y opiniones al día resumen de noticias nacionales otra vez casa michel te da la oportunidad de ganarte un carro kia picanto nuevecito por cada 500 pesos que compres en cualquiera de las tiendas casa michel recibirás un boleto con el que podrás participar en la rifa de un carro kia picanto 2017 estamos repletos de juguetes con mucha variedad de tus personajes favoritos calidad a precios que jamás podrás encontrar así es que juguetes para los niños y un carro kia picanto para ti michel líder en juguete aquí en bonao amiana vargas casi esquina duarte y francisco j peinado esquina la alta gracia en esos momentos inesperados en el que nos sorprende una emergencia médica y nuestra vida puede estar en peligro movisalud 24 7 llega a tiempo enfermeros y barramédicos están listos para asistirle en cualquier emergencia médica movisalud 24 7 primera empresa de servicios privados de ambulancias de la región para emergencias y afiliación comunícate con nosotros 809 525 4211 o dirígete a nuestras oficinas duarte 153 bonao no basta con tener un seguro movisalud 24 7 salvando vidas cerca de ti en el lugar más seguro de bonao en el centro de la ciudad en la avenida libertad número 70 casi frente a coo falconto abrió sus puertas funeraria bonao tu mejor opción en ese momento tan difícil cuando perdemos un ser querido amplio parqueo moderna y cómodas instalaciones con capilla de lujo y la mejor asistencia en servicios fúnebres afiliate a nuestro gremio plan funeral bonao mediante el pago de cómodas mensualidades funeraria bonao avenida libertad número 70 teléfono 809 525 35 35 afiliate ya las mejores cosas de la vida son las naturales como el agua de manantial la más pura por su naturaleza agua manantial blanco es el agua de verdadero manantial purificada en el corazón de la montaña de blanco bonao siguiendo rigurosos controles de calidad y teniendo la naturaleza como aliada envasamos el agua que es pura desde su origen para ayudarle a usted y a los suyos tener una vida más saludable agua manantial blanco puriza en cada gota haz como Beato y ven corriendo ahora mismo y renueva tu marbete ya en todas las oficinas de Abonab vehículos hasta el 2012 1500 pesos vehículos del 2003 en adelante 3000 pesos no lo dejes para después edita cargos adicionales Abonab gente que tú conoces real fitness fuerza y salud agradece a todos sus clientes amigos y relacionados por su participación en su acostumbrada fiesta cena navidad 2017 que se celebró en el Bonao Country Club real fitness desea paz y armonía próspero año nuevo en esta época de paz real fitness fuerza y salud felicidades roque geraldi barber shop más de 30 años trabajando para la gente de Bonao y seguimos igualitos profesionales del más alto nivel la mejor atención ven y visítanos en la calle duarte casi esquina general cabral o aparte tu cita llámanos al 809 392 9866 roque geraldi barber shop el papá de los peluqueros aquí en Bonao república dominicana rentamos locales comerciales desde 19 mil pesos espacios para oficinas a sólo 4 mil pesitos en una excelente zona para sus negocios avenida aniana vargas número 20 al lado de la antigua choza ahí mismo frente a la estación atlántica también tenemos apartamentos disponibles en un lugar tranquilo y seguro en la entrada de la urbanización Falcón para más información contáctanos 829 377 8980 y 829 425 8980 en Bonao y en los Estados Unidos al 321 946 7343 con Joel Rosario ven y renta el tuyo hola mi gente les saluda Héctor Acosta el torito invito a todos a que visiten Rancho Guacamayo aquí en la carretera de Fuma La Cueva donde yo nací aquí tienen ustedes un hotel restaurante 5 estrellas les puedo decir donde se respira paz tranquilidad y atención este primera los domingos hay un bufé abierto donde usted puede comer todo lo que usted quiera aquí hay de todo para todos esto es verdaderamente ecoturismo del bueno mucha paz atenciones de primera y ahí mismo al lado tenemos un cerco grande para pescar para toda la gente que le guste la pesca ahí van a atacar su pez favorito y a freírselo inmediatamente una gran inversión para un gran pueblo Rancho Guacamayo el lugar que Bonavo estaba esperando bien amigos televidentes con un con varios actos y una misa fue celebrado ayer domingo en esta ciudad de Bonavo el día del poder judicial en el que varios jueces solicitan fortalecer el sistema judicial en esta provincia de Monseñor Noel vamos a ver el siguiente reportaje señor director con una masiva participación se celebró el día del poder judicial en la provincia de Monseñor Noel grandes casos aún quedan por resolver a pesar del gran esfuerzo que realizan jueces y fiscales en esta provincia al ser cuestionado el procurador fiscal Joel López sobre los casos pendientes como el caso Talía casos IME casos de robos y violaciones de vehículos en frente a la fiscalía este respondió que no tendrá hora ni días para resolver esos casos pero aseguró que tendrán respuestas satisfactorias y en cuanto a las violaciones de vehículos en frente a la sede judicial argumentó que esa situación tendrá una vigilancia privada para proteger los bienes de quienes visitan esa instalación o en busca de justicia el padre Antonio Suverde en su homilia expresó que la justicia fue un desastre en el año que acaba de finalizar pero este año se ha distinguido una banda especial por la corrupción del poder judicial no todos pero ha sido un desastre no solamente por el caso de los derechos sino por muchos casos por otro lado Joel López hace un llamado a unificar jueces y fiscales porque hay conflictos en los diferentes poderes llamar a la unidad llamar a la unidad de los jueces de los fiscales de los abogados ya que el sistema de justicia hoy día está presentando grandes confrontaciones y grandes ataques y solo unidos podemos lograr vencer y dar una imagen de transparencia y que la población crea en el sistema de justicia para eventos y opiniones Pamela Suárez pues se lleva una tilde homilía bien cuanta cosa señor ahí estuvo Joel Joel López dando sus declaraciones donde quieren fortalecer lo que es la justicia en la provincia de Monsignor Noel pero con tanto tropiezo que tiene la justicia es una tarea fuerte eso es fuerte van a tener que empeñarse mire tenemos ahí también imágenes donde la licenciada Miriam Abreu de Miguijón nuestra gobernadora pues estuvo entregando juguetes a niños de casos recursos económicos verdad celebrándole acompañándole precisamente en este día de los santos reyes y que bueno porque estas son alegrías son un regalo que reciben los niños con mucha alegría ustedes también vieron anoche el programa del amigo el dueño de esta Pedro María Jiménez de esta planta y también José Aníbal Aquino con el senador de Felinova donde establecieron también un sin número de regalos de juguetes bicicletas muñecas a muchísimos niños de aquí del municipio de Bonao y también repito la gobernación pues estuvo acompañando a los niños dándoles regalos en este día de los santos reyes vamos a conectar con estas imágenes en un acto de generosidad la gobernadora civil de Monseñor Noel licenciada Miriam Abreu regaló cientos de juguetes a niños de escasos recursos económicos en Bonao en el marco de la celebración del día de reyes la jornada de entrega de juguetes comprendió el hogar de niñas María Madre de Dios el hospital Pedro Emilio de Marchena y varios sectores de Bonao la representante del poder ejecutivo manifestó que la entrega de juguetes tiene lugar gracias al presidente Danilo Medina quien dispuso que ningún niño del país se quede sin juegos el día de los santos reyes llenos de alegría y exaltación los niños de distintas edades recibieron de manos de la gobernadora Miriam Abreu los regalos de los reyes magos reciban con cariño con muchísimo cariño no queremos la distribuye a las niñas no pensaba que estaban con las manos bien señores felicitaciones a todos esos niños y niñas que ahí estuvo la gobernadora acompañándole este día de los santos reyes otorgándole todos esos regalos ya te vieron ahí hogar de niña es decir que la gobernadora también está atento a todo eso atenta mejor dicho a todos estos días que merecen también respaldo de estos niños al igual que también repito recibieron respaldo de parte del senador Felinova desde aquí del programa anoche importante también actividad que los niños estuvieron recibiendo esa bicicleta soñada que todos niños sueñan muy importante interesante bueno ya nos vamos llegamos al final que rápido se ve el tiempo hay que ponerle por lo menos a la hora diez minutos más de sesenta a setenta minutos mañana señores estaremos de nueva vez nueva vez con todos ustedes a partir de las doce del mediodía troventos y opiniones al una producción de Alexis Rosario Anthony Ross Santos Reyes buen provecho buenas tardes gracias